Ahora, hay una cosa acá en Buenos Aires que nosotros vemos y que en muchos países afuera no hay y que es muy diferente y que es importante, es que la mujer tiene el poder del no. El hombre tiene el poder de pedir a la mujer bailar, pero la mujer tiene la definición de decir sí o no. Afuera, es diferente. La mujer casi, no es que está obligada, pero es medio una obligación decir que siempre que sí, porque si no, nadie la va a sacar a bailar o se le crea una imagen negativa de eso, que dicen que no. Acá las mujeres cuando se es algo errado, te puede dejar en la mitad de la pista. Y eso ayuda un montón a los hombres a darse cuenta que no es que sos vos el que controla las cosas. Por ahí vos tenés una decisión de alguna cosa, pero si la mujer no se siente segura y confiable con quien está bailando, acá deja de bailar. En la mitad de la pista te puede dejar. A mí me ha pasado. Por ende, y me ha enseñado que tengo que ser respetuoso con la mujer, siempre. Y afuera es medio como que veo mujeres que tienen que decir que sí y tienen que terminar toda la tanda entera, porque si no, medio como que la ven, que es una niña que se llama la onda, digamos. Una especie de así, no todo el mundo, pero hay otros países que medio siento esa diferencia. Tienen miedo eso, que no, gracias, no, la estanda, no sé. Una vez, yo me acuerdo que un chico no fue respetuoso conmigo en la estanda, yo lo dejé en medio de la estanda, pero estábamos laburando. Y yo le dije a la organizadora, che, ¿pasó esto? ¿no? Como que, bueno, para que sepas. Y yo me acuerdo y ella decía, no, todo bien, no te preocupes. Y después, medio que muchos le escribieron a ella diciendo que yo estuve súper bien, porque un montón de gente quería hacer eso. Entonces, como que se pusieron qué contentos que alguien tuve el coraje y la, no sé, y... Determinación. Y la determinación para hacerlo. Entonces, como que a veces también es como no saber qué se puede hacer, como... Yo trato siempre no hacer eso, pero si no me respetan a mí, yo pienso que es un poder que nosotros tenemos y que lo podemos demostrar haciendo así. Y yo trato de transmitir eso, claro, siempre máximo respeto entre los dos. Es esencialmente. Yo pienso que es esencial también que la mujer entienda que decir no no es porque no es negativo, es positivo, ¿sabes? Decirte no. Un hombre tiene que sentirse como bueno. Si me dice que no es porque aún no estoy bien para sacarla a bailar. Entonces, como que le creo una especie de incentivo para mejorar su baile. Lo que yo veo también es que en otros lugares del mundo, digamos, de vuelta, fuera de Argentina, lo que más veo es que hay una especie de... de prohibición de decir no, ¿no? Lo que yo siento es como... Si el hombre siempre le dicen que sí, la chica más linda, la chica que baila mejor, la que tomó un millón de horas de clase para hacer lo más lindo posible en su baile, viene un chico que recién empezó a bailar tango, que tiene muchos errores, pero mismo así va la milonga, la saca a bailar a ella y si la saca a bailar a ella y ella obligadamente tiene que decir que sí o si no, no va a bailar bien toda la noche, la van a dejar sentada toda la noche, si el chico baila con esa chica que es una de las mejores bailarinas de la milonga o del lugar, del pueblo o de la ciudad, ese chico empieza a entender que, bueno, si la saco a la mejor, ¿para qué necesito mejorar? O sea, yo ya tengo lo que quiero, que es bailar con la mejor y me siento bien y punto final, porque uno no sabe la importancia que es bailar bien para una persona, uno dice, bueno, ¿para qué me voy a matar tomando clase si ya puedo bailar con la que yo quiero? Sin embargo, acá en Buenos Aires no existe eso, es, bueno, en mi punto de vista. Claro. Yo empecé a sacar a bailar a las chicas jóvenes por naturaleza porque obviamente bailamos lindo y, bueno, uno tiene más intención de querer bailar con unas chicas, y, bueno, es más lindo, pero ellas me decían que no. Eso a mí me incentivó a decir, bueno, si ella me dice que no, tengo que mejorar. No es que, ah, qué mala onda, qué mala persona, cómo me hace decir que no. Mismo hoy por hoy, siento que si alguna persona me dice que no, nunca me lo voy a tomar a mal, porque... Nadie te dice no, ¿verdad? Perdón. Pero sí, como que, lo podías me incentivar vos cuando eras chiquito. Claro. Igual, si tengo que escuchar un lado, nunca me voy a parar a mal. No, claro, pero porque lo que siento de vos es que vos bailas para las mujeres, ¿no? Como que bailas cuando la, como que tu objetivo no es nunca mostrar tu baile, como mostrar a la mujer, hacerla, luchar a la mujer y sentirla, hacerla sentir bien. Entonces, como que eso, si vos lo tenés eso, y pensás en la mujer, como que siempre también tenés más tendencia a que se ver si, que no. Obvio. Y eso es algo, eso es un motivo para mejorar. Obvio. Y el hombre necesita estar motivado y los desafíos tienen que ser impuestos por la mujer, la mujer tiene que decir que no y cuándo tiene que sentir que no. Al final, yo siento que la mujer tiene que tener ese poder y que nadie la tiene que obligar a bailar y nadie la tiene que, porque una persona se tiene que sentir obligada a bailar. No, no, no.